Hey, desde Andalucía, Puerto Rico, allá, vamos allá, calle 13. Quiero caminar por encima de tus pelos, hasta llegar al ombligo de tu oreja, y recitarte un poquito de cosquilla, y regalarte una sábana de almea, darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno, si hace frío te caliento con una sopa de amapora, y con un fricacé de acero. Quiero caminar por encima de tus pelos, hasta llegar al ombligo de tu oreja, y recitarte un poquito de cosquilla, y regalarte una sábana de almea, darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno, si hace frío te caliento con una sopa de amapora, y con un fricacé de acero. Tú eres un panada de dulce, fruta fresca, tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito, tú me pones el estómago blandito. Vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas, un trayecto con clima perfecto, regálame una sonrisita con sabor a viento, mina del pecho, mi fibra, tú eres todo lo que me equilibra, un balance lo que me complementa, un masajito con sabor a menta. Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale, por eso yo quiero que tú me regales, 30 carnavales, 400 mil cuentos, una cajita pa' guardar los momentos. Vamos a hacer burbujas dentro del café, vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés, pa' otro día, tú me hiciste brujería, bruja. Vámonos pa' Cuba a 100 millas, patinando por las antillas, vamos a hacer un compromiso sin capilla, con una siembra de trigo, con una luna de testigo enrolladito en el mismo abrigo. Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja, y recitarte un poquito de cosquilla, y regalarte una sábana de almeja, darte un beso de desayuno, a ritmo volando hasta el entorno. Se hace frío de caliento, con una sopa de amapor, y con un frícate de acero. Tú eres todo un evento, una pintura en movimiento, un árbol que respira. Eres una diosa calima, tú rimas conmigo, tú combinas, ¿qué tal? Si yo me inyecto el pulgar en la boca, y me inflo como un globo, nos estacionamos en un árbol de algarro, vámonos que el tiempo es oro. La noche ha dado un exirón, y tengo el océano chaparrón. Mis piernas se convierten en algodón, porque estar contigo se siente cabrón. Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja, y recitarte un poquito de cosquilla, y regalarte una sábana de almeja, darte un beso de desayuno, a irnos volando hasta el entorno. Se hace frío de caliento, con una sopa de amapor, y con un frícate de acero. Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja, y recitarte un poquito de cosquilla, y regalarte una sábana de almeja, darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta el entorno. Se hace frío de caliento, con una sopa de amapor, y con un frícate de acero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!